Amor de todos mis sueños Bien sabes lo mucho que te amo Que sufro de día y de noche Por ese tu ruin corazón No tienes ningún reproche Bien sabes lo mucho que te amo Que sufro de día y de noche Por esta mi desilusión No sabes tu que mi dolor causaron Siempre fue por tu mal proceder Será siempre fatal para este gran amor Que yo te dediqué Y todo lo que tu me has hecho Destrozando mi alma sin piedra Ninguna robando la calma Con tus arrebatos de hombre infiel Odiarte debería Y nunca recordarte Tu engaño y felonía Jamás podré olvidar Más sé que es imposible Arrancarte de mi pecho Mi corazón desecho Jamás podré vivir Llorar Llorar Siempre llorar Llorar Al recordar Mi gran amor Reír Ya no podré Solo tendré Desilusión Reír Ya no podré Solo tendré Desilusión Con cariño Para Diana Carvajal En Miami, Florida Somos Somos Por el Cora Hoy son Hoy hay Llorar Siempre llorar Al recordar Mi gran amor Reír Ya no podré Solo tendré Desilusión Reír Ya no podré Solo tendré Desilusión